... Temas de veras de trascendencia y de interés. Ahora vámonos a lo que dijo sobre las asociaciones deportivas en el Estado. Hay muchas asociaciones que no están regularizadas. Tenemos de las cuarenta y tantas asociaciones, tenemos veinte regularizadas que cumplen totalmente, cabalmente, con lo que marca la ley. Entonces estamos invitando para que de manera inmediata estas asociaciones se integran al sistema para que puedan tener los beneficios. Yo ya se los he dicho, asociación que no esté registrada, empezaremos a parar los apoyos y empezaremos a parar las convocatorias a reuniones y a reuniones de trabajo. Todos necesitamos estar regularizados, todos debemos estar dentro de como lo marca la ley. Y eso es una tarea muy difícil, porque lo digo francamente, hay muchas asociaciones que estuvieron en ese estatus por muchos años y muchos años estuvieron trabajando así, muchos años estuvieron operando así. Bueno, pues ahora no, ahora será distinto y tendrán que acoplarse a esta nueva filosofía. De hecho, en días pasados se tuvo la primera reunión con presidentes de asociación. Y mire, hay cosas, detalles interesantes. Son de las 48 que se supone que reconocen, vía transparencia al CODE, solicitamos y nos dice que son 30 las que están debidamente conformadas con todos sus papeles. Andrés dice que son 20. Bueno, en el supuesto sin conceder, como dicen los abogados, dejémoslo ahí, pero vamos a presentar 10 presidentes de asociación que están prácticamente en la nómina de lo que es el CODE Jalisco. Tenemos a Quetzalcóatl, Oregel, en lucha, tenemos también a Fernando Becerra, de tiro con arco, tenemos a Claudia Hernández, Salvador Figueroa, de levantamiento de pesas, Juan Frías, de atletismo, Francisco Torres, de esgrima, Cintia Ríos, de tenis de mesa, también tenemos en judo a Sara Cárdenas, Virginia Esquivel, de handball y... Arturo Rodríguez, ¿verdad? Además, ve los sueldos que tiene, el mayor 32 mil pesos y el menor. Bueno, ahí dicen, estos datos los sacamos de la última nómina de agosto, del gobierno del Estado. Esto es lo que declaran en la nómina. Sin embargo, hemos hecho la investigación de que sí, por lo menos hay gente que parece que no cobra, pero sí cobra. Esto es vía transparencia. Bueno, nosotros pedimos la confirmación de vía transparencia. Estos datos son de la nómina del Congreso del Estado que sí están en el portal de transparencia. Bueno, aquí la trascendencia es esto. Dices tú, bueno, de las 20 y 10 son pagados, o sea, ¿se vale ser juez y parte? No, claro que no, ninguna dependencia se debe de hacer esto. ¿Qué, Chacoal Orejel está involucrado en el CODE además de la asociación? Tiene un nombramiento en el CODE y además, por si fuera poco, su hermano también, Cuauhtémoc Orejel, y está cobrando. Entonces, hablábamos al principio, no hay nepotismo. Bueno, señores, es cierto, no son parientes de André, pero el nepotismo no nomás se da en esa manera. Es el punto débil que ha tenido André, creo que es este momento, la novatez a la hora de rodearse de las personas, creo yo. Digo, son amigos prácticamente, Cuauhtémoc, Netza, de André Marx. Bueno, esto es lo que lo ha orillado, pues a que tengan esta relación. Ricardo Cuauhtémoc, en el papel, nada más de estos seis meses, porque tiene desde 1996 involucrado en diferentes cuestiones en el CODE, ya estuvo también en el COMUDE, así es que ya es una persona que conoce el teje y maneje de las diferentes asociaciones deportivas y de cómo está el deporte en Jalisco, así es que no creo que en este momento él pueda decir, la verdad, me hacen falta criterio, me hace falta tablas para poder manejar al deporte en Jalisco. Y luego eso que dice, todas ya están advertidas, sí y bueno, ¿y qué me dice? Algunos sí, pagados y otros no. Creo que esto se ha equivocado, y como bien decía Ricardo, el equipo de trabajo que se está conformando, creo que es de vital importancia que se verifique bien. Hay muchos que ni siquiera se han cambiado, pero bueno. Hay una desproporción en cuanto a los sueldos, 32 mil pesos y el último que veíamos 6 mil y hasta cero pesos. Sí. Bien, nos vamos a la que dijo en relación al deporte universitario. Ayudarnos, ayudarnos que ellos le ayuden al deporte de Jalisco y nosotros podamos contribuir algo de lo que ellos hacen dentro de sus universidades. ¿Nos pudieras dar algún ejemplo concreto? Por ejemplo, el tema de investigación. Es uno de los temas que vamos a trabajar mucho con ellos. Queremos hacer una investigación del comportamiento psicológico de los clavadistas antes de una competencia. Nos convocamos a las universidades y se integrará un equipo de investigación, dos investigadores por parte de la Universidad de Guadalajara, uno por parte de la Autónoma, otro por parte de tal universidad. Se integrará y se sacará un resultado de esa investigación. Ahí, señores, en relación a este punto, sí me cuadro y me quito el sombrero porque yo inclusive había cuestionado este proyecto y la verdad, una vez que fue explicado, me sorprendió, me convenció. Jalisco requiere mucho del apoyo de las universidades, de la investigación, como ya lo explicó. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos, Sergio? Y que hace mucho tiempo que ya se debería de haber involucrado esta cuestión de las universidades para el deporte de Jalisco. Que ahí es no solamente en la cuestión de la investigación, sino que las futuras generaciones o el deporte que se tiene en práctica en las diferentes disciplinas puede beneficiar a los deportistas que se encuentran actualmente en el CODE y también que los deportistas que están en las universidades puedan practicar ya el deporte profesional o de alto rendimiento. Es que la captación está ahí en las universidades. De ahí son becados para después desarrollar esta carrera profesional, básquetbol, fútbol americano. No, ahí en Estados Unidos. Díganme la buena, fírmale, por favor. No, y además ojalá y se dé la clave, poder ayudarle a hacer el convenio en que el deportista no deje sus estudios por el deporte. Esto es muy importante. Vamos a la pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!